¿Sani se siente enferma, Amber? ¡Oh no! ¡Ella se ha resfriado! ¿Qué pasa? ¿No te gusta el sabor? ¿A dónde se fue? ¡Con cuidado! ¡No conduzcas tan rápido! ¡Oh no! ¿Estás bien? ¡Se ha vuelto loca! ¡Rápido, Tom! ¡Ella necesita tu ayuda! ¡Ella tiene que ser reparada tan pronto como sea posible! ¿Listo para comenzar la inspección, Tom? ¡Estrelló su sirena con un árbol! ¡Tiene que ser reemplazada! ¡Ese brazo necesita algo de trabajo! ¡Tom, tienes que arreglarla! ¡Comencemos cambiando la sirena rota! ¡Es hora de elegir una nueva! ¡Deja de girar! ¡Tom necesita arreglarte! ¡Se ve genial! ¡Ahora cuidemos ese brazo! ¡Creo que tienes que trabajar un poco más en él! ¡Ha vuelto a su estado normal! ¡Bien hecho, Tom! ¿Listo para ayudar a Amber nuevamente? ¿Tienes una sorpresa para ella, Tom? ¡Hace que la medicina aparezca y tenga sabor a caramelo! ¡Buenísimo! ¡Ahora puedes volver atrás y dale a Sunny su medicina! ¡Hola, Amber! ¿Sany todavía se niega a tomar su medicina? ¡Ahora el sabor de la medicina no será tan malo! ¡Vamos, Sunny! ¡Ella se siente bien otra vez! ¡Siempre hay una manera de que las cosas desagradables se vuelvan mejores! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Hola, Carrie! ¿Estás vendiendo esos deliciosos helados? ¡Pero hace demasiado calor! ¡E empezarán a derretirse! ¡Buena idea! ¡Démosle un poco a los bebés! ¡Oh, oh! ¡El helado se está derritiendo! ¡Oh, no! ¡Su motor se está sobrecalentando! ¡Necesitas detenerte! ¡Hey, Tom! ¡A Carrie se le derriten los helados! ¡Y descompusieron su motor! ¡Ella necesita una reparación! ¡Carrie está lista para la inspección! ¡Tu sombrero realmente recibió un golpe! ¡Eso es una fusión del motor caliente! ¿Listo para empezar? ¡Muy bien, Tom! ¡El sombrero aplanado necesita ser reemplazado! ¿Qué tal si le das a Carrie un aspecto diferente? ¡Prueba con el sombrero de vaquero! ¡A Carrie no le gusta! ¡Probemos con otro! ¡Ah! ¡Ya le gusta este! ¡Gran trabajo! ¡Genial! ¡Es hora de trabajar con el motor de Carrie! ¡Cuidado, Tom! ¡Todavía está caliente! ¿Por qué no lo enfrías con una pistola de hielo? ¡Buen trabajo! ¡El motor ahora está frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Consigamos uno nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es perfecto para Carrie! ¡Gran iPhone 3, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! motor. Suena perfecto. Por fin has vuelto a la normalidad. Carrie está lista para ir a vender helados. Tom, ¿tienes algo para Carrie? Un carrito de helados mantendrá el helado fresco. No más crisis, ¿verdad, Carrie? ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¿Mantienes tus helados frescos? Máximo, ¿quieres algo para refrescarte? Aquí está la vainilla, tu favorita. Cuídate siempre tú mismo primero, antes de ayudar a otros. ¡Hola, supercamión! ¿Vas a romper esos bloques de hielo? Parece que has golpeado algo duro. Será mejor que te retires. ¡Detente! ¡Es una roca! ¡No vas a poder perforarla! ¡Inténtalo de nuevo, supercamión! ¡Tom! ¡Rápido! ¡Supercamión necesita tu ayuda! ¡Vamos a arreglarlo a tu taller! ¡Tom! ¡Hagamos la inspección! ¡Wow, supercamión! ¡Debió haber sido muy fuerte para que tu marco se doble así! ¡Mmm! ¡El taladro también quedó fuera de acción! ¡Bien, Tom! ¿Listo para empezar? ¡Buena elección! ¡Un martillo hará el trabajo! ¡No te preocupes, supercamión! ¡Está casi terminado! ¡Hermoso! ¡Vamos por un nuevo taladro! ¿Qué tamaño de taladro se ajustará a supercamión? ¡Ese será demasiado pequeño para él! ¡Prueba con este otro! ¡Sí! ¡Ese es perfecto! ¡Necesitarás una máquina de soldar para arreglarlo! ¡Súpercamión está completamente reparado! Tom, ¿tienes algo más para él? ¡Ah! ¡Un radar detectará si hay algún peligro antes de taladrar! ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por tu ayuda! ¿Súper camión, no estarás olvidando algo? ¡El radar! ¡Parece que encontraste algo! ¡Así que perfora con mucho cuidado! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Era otra roca! ¡Ese radar realmente es muy útil! ¡Ahora los camiones bebés pueden entrar al patio de la escuela! ¡Siempre comprueba que todo se aseguró antes de perforar! ¡Hola, Frank, el camión bomberos! ¡Hola, Tom! ¡Qué hermosa cena de acción de gracias! ¡Ey, Carrie! ¡Únete a la fiesta! ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado, muchachos! ¡Aquellas hojas son resbaladizas! ¡Oh, no! ¡Los banderines están en llamas! ¡Cuidado con esas hojas resbaladizas! ¡Franc! ¿Estás bien? ¡Un empujoncito más! ¡Está herido y necesita una reparación para que pueda apagar el fuego! ¡Tom! ¡Listo para comenzar la inspección! ¡Su parachoques en roto necesita ser reemplazado! ¡La caída también rompió tus luces! ¡Pero Tom te arreglará, ¿verdad? ¡Empecemos por el parachoques en roto! ¡Excelente! ¡Es hora de seleccionar uno nuevo! ¿Cuál será el tamaño adecuado para Frank? ¡No! ¡Ese es demasiado pequeño! ¡Sí! ¡Tamaño perfecto! ¡Se siente mucho mejor! ¡Por último, las luces son rotas! ¡Veamos si lo haces bien esta vez! ¡Sí! ¡Ese es muy bueno! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Frank ha vuelto a su antiguo yo! ¡El fuego no se apagará solo! ¡Tom, ¿tienes algo más para Frank? ¡Genial! ¡Ruedas eléctricas para no resbalar en las hojas! ¡Sí! 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 Ahora estamos listos para empezar! ¡Rápido! ¡El fuego se está extendiendo! ¡Esas ruedas eléctricas están funcionando muy bien! ¡Excelente! ¡Apaguemos el resto del fuego! ¡Buen trabajo, Frank! ¡Gracias, Tom, por tu ayuda! ¡Mmm! ¡Feliz día de acción de gracias a todos! ¡Mmm! ¿Por qué el Dr. Seek tiene tanta prisa? ¡Oh, no! ¡Ha robado las donas de Matilda! ¡Casi lo tienes! ¡Ay! ¡No estás armada para un rayo helado, Matilda! ¡Geniales movimientos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ey, Tom! ¡Matilda se congeló! ¿Puedes ayudarla? ¡Vamos a arreglarla a tu taller! ¡Deberías comenzar con una inspección! ¡Mmm! ¡Tu tapa de ruedas está rota! ¡Oh! ¡Pero Tom está a la altura, ¿verdad? ¡Descongelemosla primero! ¡No! ¡Un taladro sería demasiado peligroso! ¡Ay! ¡Es demasiado duro! ¡Duro incluso para el martillo! ¿Qué tal el agua caliente? ¡Lo hiciste! ¡Reemplacemos la tapa de rueda! ¡Una llave inglesa es perfecta para el trabajo! ¡Excelente! ¡Es hora de una nueva tapa de rueda! ¿Tienes una para Matilda? ¡Hermosa! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Matilda finalmente ha vuelto a su antiguo yo! ¿Lista para volver y atrapar al villano? Tom, ¿tienes algo para Matilda? ¡Ajá! ¡Un escudo para protegerte! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Atrápalo, Matilda! ¡El rayo congelador no te hará nada con ese escudo, Matilda! ¡Es hora de rendirse, Dr. Sieg! ¡Tu charco de hielo está justo detrás de ti! ¡Congelado con tu propio rayo congelador! ¡Actúa siempre con seguridad en situaciones peligrosas! ¡Hola, Marley! ¿Listo para el show de camiones monstruosos? ¡Ajá! ¡Guau! ¡Eso fue impresionante! ¡Ten cuidado, Marley! ¡Eso parece peligroso! ¿Qué está haciendo Marley? ¡No puede aterrizar sobre dos neumáticos! ¿Estás bien, Marley? ¡Fue un accidente terrible! ¿Viste eso, Tom? ¿Te sientes avergonzado, Marley? ¡Todos cometemos errores! ¡Vamos al taller para que te arreglen! ¡Por aquí! ¡Echemos un vistazo a los daños! ¡Ese neumático está totalmente desinflado! ¡Tienes suerte de que no fue nada grave, Marley! ¡Son muchas abolladuras, Tom! ¿Puedes suavizarlas? Definitivamente necesitas un nuevo parachoques. ¿Puedes encender las luces, por favor, Marley? Parece que todas las luces necesitan ser reemplazadas. ¿Por dónde empezarás, Tom? ¡No te muevas, Marley! ¡Esto dolerá poco! ¡Espera! ¡Es demasiado pequeño! ¡Eso todavía es demasiado chico, ¿verdad, Tom? ¡Ese es simplemente perfecto! ¡Yay! ¡Ahí! ¡Eso es genial! ¡Ese parachoques quedó muy mal por el accidente! ¡Debería ser fácil de quitar! ¡Un parachoques monstruoso para un camión monstruoso! ¡Eso se ve increíble! ¡Muy brillante! ¡Es hora de sacar ese foco malo y reemplazarlo! ¡Pon a prueba tu nuevo foco, Marley! ¡Perfecto! ¡Y ahora qué, Tom! ¡Oh, sí! ¡Todas las abolladuras necesitan ser reparadas! ¡Ahora un poco de pintura de retoque para los rayones! ¡Ahí, todo listo! ¡Tom tiene una sorpresa especial para ti, Marley! ¡Un trampolín! ¡Marley podrá hacer increíbles acrobacias de forma segura ahora! ¡Veamos a Marley en acción! ¡Esta vez tendrá más cuidado! ¡Wow! ¡Un giro hacia atrás! ¡Miren a Marley en el trampolín! ¡Qué gran espectáculo! ¡Hasta pronto a todos! ¡Hola, Amber! ¿Vas en camino a tratar la fiebre de Walter? ¡Se ve que hay mucho tráfico! ¡Usa tu sirena! ¡Parece que nadie se mueve! ¡Deberías pedirle a los demás que te dejen pasar! ¡Amber, no seas tímida! ¡Cuidado! ¡Cuidado con él! ¡Oh, no, Amber! ¡Amber está en problemas! ¡Ella necesita tu ayuda! ¡Llevémosla al taller! ¡Malas noticias, Amber! ¡Tienes un espejo lateral roto! ¡Oh, y también tienes un pinchazo! ¡Y por último! ¡Tu sirena no funciona! ¡No te preocupes! ¡Tom te arreglará en poco tiempo! ¡Empecemos por el neumático roto! ¡El primer juego de ruedas parece demasiado grande! ¡Aquí está tu nuevo neumático! ¡Debe ser del tamaño correcto! ¡Vamos a quitar el neumático viejo! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Ahora es el momento del espejo lateral! ¡Mmm, ¿es ese el espejo correcto, Tom? ¡Ajá! ¡No olvides tu destornillador, Tom! ¡Te hace cosquillas! ¡Por último, y no menos importante! ¡Una nueva sirena! ¡Todo listo ahora! ¡Tienes una sorpresa para Amber! ¡Ahora todos te escucharán y dejarán pasar! ¡Enciéndela! ¡Ay, es realmente ruidosa! ¡Inténtalo de nuevo, Amber! ¡Mucho mejor! ¡Es hora de irse ahora! ¡Nos vemos, Tom! ¡Oh, aquí está el tráfico de nuevo! ¡Sabes qué hacer! ¡Se permite que seas ruidosa, Amber! ¡Eres un vehículo de rescate! ¡No olvides tener cuidado esta vez! ¡No te preocupes, Walter! ¡Amber está aquí! ¡Estás ardiendo! ¡Anímate, Walter! ¡Estarás bien mañana! ¡Hola, Crocomile! ¡Es un hermoso día, ¿no es así? ¡Deberías reducir la velocidad y disfrutarlo! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Es peligroso! ¡Espera que la luz cambie a verde! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Crocomile! ¿Estás bien? ¡Necesitas la ayuda de Tom la grúa! ¡Crocomile no respetó los consejos de seguridad y tuvo un accidente! ¡Necesita una reparación completa! ¡Crocomile! ¿Puedes ver que podrías haber herido a otros coches también? ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Ahora vamos a arreglar esos daños! ¡Anímate, Crocomile! ¡Tu cola está dañada! ¡No te muevas! ¡Hay más! ¡Uno de tus faros también está roto! ¡Tom! ¿No has notado algo más? ¡A Crocomile le falta una tapa de ruedas! ¡Muy bien! ¡Es hora de empezar! ¿Qué medida será perfecta para Crocomile? ¡Unas espinas medianas, pequeñas o grandes! ¡Tienes razón! ¡Eso se verá genial! ¿Te sientes mejor? Tom, por favor, una tapa de ruedas dorada. ¡Esa es roja! ¡Esa morada! ¡Sí! ¡Esa es dorada! ¡No nos olvidemos de las luces! ¿Qué faro encajará en Crocomile? ¡Correcto! ¡Todo listo ahora! ¿Te sientes mejor, Crocomile? ¡Tom tiene un regalo especial para ti, Croco! ¡No te preocupes, Croco! ¡Es solo un regalo! ¡Esto recordará que no debes ir demasiado rápido! ¡Vamos a probarlo! ¡La bocina te avisará si vas demasiado rápido o tienes que detenerte en los semáforos en rojo! ¡Adiós, Tom! ¡Qué buen ritmo, Crocomile! ¿Entendiste por qué es importante conducir con cuidado? ¡Crocomile, tienes que detenerte en el semáforo en rojo! ¡Debes estar atento a las señales del tránsito! ¡Sí! ¡Has pasado la prueba!